Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de recetas. Hoy os traigo una de mis recetas favoritas de Foster Hollywood, los Nachos San Fernando. Y es que esta receta a mí me encanta porque tiene una mezcla de sabores increíbles, sobre todo los jalapeños picantes, que aunque están muy picantes, a mí me encantan. ¡Cómo pica! Así que vamos a ver qué ingredientes necesitamos. 4 tortillas de maíz, pico de gallo, que se hace con medio pimiento rojo, media cebolleta y un pimiento verde pequeño. Chili con carne, mezcla de 4 quesos. Crema agria, que se hace con 200 ml de nata, zumo de medio limón, sal, 2 cucharaditas de vinagre blanco y por último cilantro. Comenzaremos cortando las tortillas de maíz en 4 trozos y luego en 8. Yo he utilizado tortillas de maíz, pero si queréis podéis comprar los Nachos, que ya vienen preparados en bolsa. Y os saltaréis este paso de freír las tortillas. Una vez cortadas, las separamos. Y pasamos a freírlas en abundante aceite, a fuego medio-alto. No dejaremos que se doren del todo, porque luego las vamos a meter en el horno. Y cuando estén listas, las sacamos en un plato con papel absorbente. Ahora vamos a preparar el pico de gallo. Vamos a cortar el pimiento rojo en tiras y luego trocitos pequeños. Y haremos lo mismo con el pimiento verde y luego con la cebolleta. Ahora vamos a poner el chile con carne. Yo he utilizado este, que lo venden en Mercadona. Y he utilizado la lata entera. Empezamos poniendo unos pocos de Nacho en el centro del plato. Añadimos un poco de chile con carne por alrededor. Y luego ponemos más Nachos por fuera. Y terminamos de poner los demás Nachos en el centro. Añadimos más chile con carne. Y ahora vamos a echar por encima la mezcla de 4 quesos. Y lo metemos en el horno a unos 180 grados por la parte de arriba. Solo lo gratinaremos. Cuando se dore el queso, lo sacamos. Mientras se gratina el queso, vamos a preparar la crema agria. Cogemos el zumo de medio limón y lo mezclamos con la nata. Seguidamente le añadimos las dos cucharaditas de vinagre. Un poco de sal y removemos muy bien. Una vez gratinado el queso, le vamos a añadir el pico de gallo. Cortaremos un poco de cilantro fresco para añadirlo a la crema agria que vamos a colocar en el centro. Y por último el toque picante, los jalapeños. Y ya están nuestros Nachos listos. Y ahora voy a probar un Nacho. Lo voy a mojar un poquito en crema agria y después con un poquito de agua que morir. Está riquísimo. ¡Adiós! Bueno, si os ha gustado esta receta, dame un like. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.